¿Usted cree que lo que declararon ya está o que todavía a algún arrepentido se le puede sacar algo más? No, yo creo que hay una tarea por delante enorme. Creo que hay mucha gente más que tal vez esté deseosa de venir a la Fiscalía a hacer un aporte a la verdad. Y bueno, tal vez alguno que en su momento no haya dicho algo y que quiera decirlo. De todos los testimonios, ¿cuáles serían los dos o tres que usted considera que son claves para el armado de esta asociación ilícita? ¿Cuáles aportaron más a la causa? Cada una tuvo su aporte importante, pero hay que señalar que por un lado los aportes más importantes son los primeros. Lo dice la ley, ¿no? Además que los primeros aportes deben ser los que más beneficios reciban, lo dice de alguna manera la ley. Obviamente que el Oscar Centeno es el más importante. Y yo le doy mucho valor en lo personal, en los primeros testimonios, en los primeros dichos arrepentidos, que corroboraron que los pagos que mencionaba Centeno, las entregas de dinero que mencionaba Centeno en los cuadernos, habían sido reales, ¿no? Eso le permitió al juez comprender que estábamos frente a una prueba de una magnitud importante y permitía darle veracidad o darle una presunción de veracidad a muchas más cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de empresarios, los primeros empresarios dijeron, no, yo hice un aporte de campaña, ilegal, pero un aporte de campaña. No, no dijeron eso. Dijeron que a ellos, los que les exigían el dinero, decían eso, que es muy distinto. Esas primigenias declaraciones son importantes, son muy importantes, y después yo le podría mencionar, como de gran utilidad para la causa, la de Clárez, la de Chediac y la de Wagner, ¿no? Y por supuesto la de López. Y por supuesto la de López.